Cuando vayas para la escuela niña, no se te olvide de entrar en la iglesia Pídele a Dios que terminen las guerras, porque si no con nosotros terminan Y dile que nosotros, no somos los culpables Pero sabemos que todos los males, nos llegarán y entonces sufriremos Y después en la escuela, debes de recordar Quiero que aprendas mucho mi niña, sobre la libertad Cuando vengas de la escuela niña, amarrate una tirita en el dedo No se te olvide entrar en el correo, hay una carta para ti mi niña Tu aplicación llenaste, allá en la capital A ver si te aceptaban mi niña, en la universidad Ve y corre disparita, yo sé que pasarás Tú eres inteligente mi niña, que a muchos llegarás Qué alegría, qué felicidad Me la aceptaron en la universidad Ay, qué bendición tan grande y qué felicidad la mía Yo nunca me imaginaba, que mi niña llegaría Qué alegría, qué felicidad Me la aceptaron en la universidad Padre nuestro que estás en el cielo Y dala de todo mal Para que siga el camino bueno Y no dejes de estudiar mi niña Y no dejes de estudiar mi niña Qué alegría, qué felicidad Me la aceptaron en la universidad Ay, bendito, qué bonito Que esto a mí me sucediera Porque mi niña bonita No ha salido una cualquiera Qué alegría, qué felicidad Que la aceptaron en la universidad Para que siga el camino banquito No ha salido una bebida No ha salido una creación No ha salido una creación No ha salido una bebida No ha salido una bebida No ha salido en la universidad No ha sal down ¡Gracias! 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 ¡Gracias!